No ¿Qué es el...? ¡De mi amiga! Los vecinos ya pasaron de voz ¿Qué cosa? Amigos ¿Qué cosa? Espérate, espérate, no escuché ¿Qué cosa, Adreina? Que nosotros estamos claros Que fue un viaje netamente de amigos Se la damos, se la damos ¿Dónde hay? Dámela Se la damos en 3, 2, 1 ¿Quién dijo, amigo? Si te conozco mucho más ¡Viva! 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 Melisa, yo creo que aquí queda bien seguro Quién está saliendo con quién O sea, creo que lo que está La relación más formal ¿Cómo? Baby, tú me encantas Y me atrevo a decir que Dios te hizo pa' mí Y tus ojos en cielo No lloví Baby, tú me encantas Es una gran persona, que es Amar O sea, a mí me gusta Samantha Chequi, 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 Chequi ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Un nuevo enfrentamiento entre tú y Mare Me acabo de entrar Que ya sé esto De no puedo detectar esto No, 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 no es así. Mira, la verdad es que pienso que en el programa siempre debe haber dificulto, como dicen, y en realidad, como dicen, por ahí, pero para mí siempre el respeto y la comunicación es lo más importante en la vida. Entonces, yo no tendría problema de que un ex u otro esté en el programa. No, 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 no. No, 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 no.